Bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a razonar y resolver un ejercicio de la convocatoria extraordinaria de julio del 2021 de la Comunidad Valenciana. El enunciado dice, a 25 grados la constante de acidez del ácido láctico C3H6O3, que se utiliza como suavizante de cosmética, vale 1,40 por 10 elevado a menos 4. Y la del ácido benzoico C7H6O2, utilizado como conservante en bebidas refrescantes, vale 6 por 10 elevado a menos 5. Nos preguntan, ¿cuál es el pH de una disolución 0,01 molar de ácido láctico? Quiero hacer una reflexión en la lectura del enunciado, que como siempre le doy mucha importancia a que reflexionemos, digamos que utilicemos un poco de nuestro tiempo y más a la hora del examen, para poder centrar un poco los datos y el enunciado para saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. En este caso concreto, la reflexión, digamos, conceptualizada en la teoría es la siguiente. Si en un ácido nos dan una constante del ácido, una casupa, nos está diciendo explícitamente que se trata de un ácido débil que se disocia parcialmente en su hidrolisis. Por lo tanto, ya tenemos que hablar de un equilibrio ácido-base sabiendo que nos encontramos con un ácido débil, que en este caso es el ácido láctico. Bien, pues para ello, aquí me he planteado ya el cuadro del equilibrio y vamos a rellenarlo. En este caso, lo rellenaremos en base a concentraciones. Acordaros en algún otro problema de equilibrio que hemos realizado que os comentaba que este cuadro puede rellenarse o en base a los moles que tenemos al inicio y en el equilibrio o en base a concentraciones. Su tratamiento es el mismo. Si tenemos los moles, trabajaremos con los moles hasta obtener los moles en el equilibrio y como sabremos en los problemas que normalmente nos dan moles como datos y nos darán también un volumen del reactor, pues nosotros con ese volumen del reactor y con los moles en el equilibrio podemos calcular fácilmente dividiendo moles por volumen las concentraciones para poderlas utilizar en los cálculos con las constantes, tanto la constante de equilibrio como en este caso la constante de ácido o la constante de basicidad, como queramos. Por lo tanto, aquí utilizaremos concentraciones, pero concentraciones molares y nos estamos refiriendo a un litro porque la concentración de la disolución de ácido láctico en la que nos piden el pH es 0,01 molar. O sea, nos están diciendo que tiene 0,01 mol por litro. Por lo tanto, aquí utilizaremos todo el tema en base a esta concentración para poder utilizar sus datos directamente en la constante del ácido en este caso. Por lo tanto, tenemos aquí del ácido láctico 0,01, el agua entra en la constante. Inicialmente no tenemos productos. La reacción, ¿qué es lo que reacciona? Pues como siempre no lo sabemos, pero nosotros establecemos por la estequiometría que si llamamos X a los moles, en este caso la concentración de iones hidróneo que tenemos, pues dará la misma concentración del ión lactato, del ión del ácido láctico, y se perderán, o desaparecerán, o reaccionarán, menos X de los 0,01 que teníamos inicialmente. Porque es una disolución 0,01 molar. Por lo tanto, en el equilibrio tendremos 0,01 menos X, X y X. Una vez planteado esto, y con los datos que son los que nos interesan en el equilibrio de todos los productos intervinientes, ya podemos utilizar y realizar la fórmula de la constante del ácido, que será la concentración del ión hidróneo, por la concentración del ión lactato, partido la concentración... Esto está mal, esto es C3H6O3. Y aquí también. Aquí tenemos C3H6O3. De acuerdo. Pues con esta implicación de la constante del ácido, como nosotros tenemos aquí los datos, digamos en incógnitas, de las concentraciones en equilibrio, pues podemos sustituirlas directamente. Tendremos X por X partido 0,01 menos X. Bien, como la K sub A del ácido láctico vale 1,4 por 10 elevado a menos 4, pues esto será igual a X cuadrado partido 0,01 menos X. Bien, pues pone esta expresión que ordenándola, multiplicando esto por esto, y después ordenándola como ecuación de segundo grado, igualándola a 0, pues resolveremos la ecuación de segundo grado, digamos un poco compleja en cuanto a aritmética, pero con las calculadoras la podemos resolver perfectamente, y el resultado positivo de esta ecuación de segundo grado, que sería, la voy a resolver, la voy a instalar para que no nos perdamos. Esta ecuación de segundo grado sería 1,40 por 10 elevado a menos 4, por 0,01, este por este, menos 1,40 por 10 elevado a menos 4, X, igual a X al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto, si lo calculamos, vale, esto es 10 a la menos 2, por lo tanto, para multiplicar potencias de la misma base, se suman los exponentes, ¿eh? y tendríamos 1,40 por 10 a la menos 6, menos 1,40 por 10 a la menos 4, X, igual a X2. Si la ordenamos, voy a ordenarla aquí, la ecuación sería X2, y esto lo pasamos allí, este con negativo, más la X, que es 1,40, voy a ponerlo así, para cuando tengamos que aplicar la fórmula, lo tengamos más fácil, esto lo hemos pasado aquí con más, junto con la X2, y este lo pasaremos con menos, menos 1,40 por 10 elevado a menos 6, igual a 0. Esa es la ecuación de segundo grado que surge de aquí, simplemente multiplicando con la propiedad distributiva, este por este y este por este, que son las dos operaciones que hemos hecho aquí, con esta excepción, y nos daría realmente esa fórmula que tenemos preestablecida perfectamente, con el A, con el B, y con el C, con el menos correspondiente, de ahí tiene, pues la solución de esta ecuación, nos sale, que la X positiva de esta ecuación, vale 1, con 115, por 10 elevado a menos 3, bien, pues acabamos de calcular la X, que trasladándonos al cuadro de equilibrio, representa el valor de X en cada una de sus ubicaciones, en este caso, la X es la concentración de iones hidronio que tenemos en el equilibrio, por lo tanto, X es la concentración de iones hidronio que tenemos en el equilibrio, luego, como nos piden el pH, el pH será, menos el logaritmo de los iones hidronio que tenemos en el equilibrio, luego tendremos menos el logaritmo de 1,115, por 10 elevado a menos 3, y esto resulta, esto lo hacemos directamente con la calculadora poniendo el menos, pero simplemente una pequeña observación, puede sonar apagurillada, pero lo voy a explicar, porque a veces estas cosas son interesantes para tenerlas presentes, si calculamos nosotros un logaritmo, con esta expresión de una connotación científica, como este tipo, de números de este tipo, 1,115 por 10 elevado a un exponente negativo, pues esto nos dará siempre negativo, y valdrá en este caso 2,95, que con el menos de delante, será igual a 2,95, este será el pH que nos pedían de una solución, 0,01 molar de ácido láctico, ¿de acuerdo? cuadro de equilibrio, utilización de la constante de acidez del ácido láctico, con ella podemos calcular la X, que es la incógnita en el equilibrio, de las concentraciones en el equilibrio, y obteniendo esta concentración, que es la que nos interesa, simplemente definiendo, aplicando la definición de pH, obtendremos el pH que nos pedía, 2,95. Bien, este ha sido el apartado A, y ahora borramos, y hacemos el apartado B. El apartado B nos dice, ¿qué concentración de ácido benzoico, ha de tener una disolución de ácido benzoico, para que el pH sea el mismo del apartado anterior? Recordemos que el pH del apartado anterior, que lo he borrado, era 2,95. Bien, pues, como ha pasado con el ácido láctico, tenemos que el ácido benzoico, nos dan su constante de acidez, por lo tanto, también nos están diciendo, que es un ácido débil, y que se disociará parcialmente, en el equilibrio, en la hidrólisis, y tendremos un equilibrio ácido-base. Por lo tanto, en este caso, el planteamiento es igual, que el anterior equilibrio del ácido láctico, pero con incógnitas y datos, digamos, distribuidos de distinta forma. Nos dicen que calculemos la concentración, de ácido benzoico, para que el pH sea 2,95. Por lo tanto, el equilibrio, lo plantearemos igual que antes, con esta incógnita, que no sabemos, C sub 0, el agua en la constante, no hay productos, la reacción, y es idéntica a la del ácido láctico, podemos llamarle X, a la concentración, de iones hidróneo, por lo tanto, X será lo mismo, estereométricamente, de los iones, en este caso, benzoato, y aquí reaccionará, lúgicamente, lo mismo, perdiendo, menos X. De donde el equilibrio se da, C sub 0, menos X, X y X. Bien, pues como antes, ya tenemos, digamos, con la incógnita de rigor, que es la X, en todos los cuadros de equilibrio, tendremos todas las concentraciones, de los elementos intervinientes, en el equilibrio. Y nos dan la K del ácido benzoico. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar, que la K del ácido benzoico, es la concentración de H3O+, por la concentración de ión benzoato, partido la concentración del equilibrio, del ácido benzoico. Bien, y con esta expresión, sustituimos sus consiguientes valores, que tenemos en este momento, que son, en este caso, X por X, partido C sub 0, menos X. Si ahora le damos el valor de K sub A, que nos dan en el dato, tendremos 6 por 10 a la menos 5, será igual a X cuadrado, partido C sub 0, menos X. Aquí tenemos, una expresión, en la que tenemos, dos incógnitas, la que nos piden, que es la concentración de ácido benzoico, y en este momento, la X, que tendremos que, digamos, descubrir, cuál es esta X, en base a los datos que nos dan problema. En este momento, tenemos dos incógnitas, y tenemos que descubrir una de ellas, para calcular la anterior. Por lo tanto, ¿qué es la X? La X es, en el equilibrio, es la concentración de los iones hidróneo, que tiene el equilibrio del ácido benzoico. Y esta X, tiene que ser, la misma concentración del apartado anterior. O sea, antes decíamos, que el pH, que era igual a menos, el logaritmo de la concentración, de iones hidróneo, ¿eh? era, el pH era 2,95. Por lo tanto, si el pH tiene que ser igual, que en el apartado anterior, de aquí, podríamos calcular, la concentración, de iones hidróneo, que sería, en este caso, concreto, pasaríamos el menos aquí, ¿eh? y tendríamos, 10, elevado a menos, 2,95. El 10 está aquí, lo recordáis, el menos lo pasaríamos aquí, y tendríamos que, esta, es allá del antilogaritmo, la concentración de iones hidróneo, es 10, elevado a menos, 2,95. Que esto, resulta, el mismo valor, de, la concentración, de iones hidróneo, que teníamos en el apartado A, que valía, 1,115, por, 10 elevado a menos 3. Esta, este es el resultado, de, realizar esta operación, ¿no? El tercer decimal, puede, volar un poco más, porque el 2,95, este, posiblemente, es un redondeo, un poco ajustado, pero, realmente, los números, digamos, son correctos. Por lo tanto, 10 elevado a menos 2, 2,95, que es la concentración, de, de, de protones, que, de, de protones, o de iones hidróneo, que tenemos, es esta concentración, que tenemos ahí. Estos son, concentración, mora. Por lo tanto, esta concentración, de iones hidróneo, es, precisamente, la que tenemos, que tener, en este equilibrio, del benzoico, para tener, el mismo pH. O sea, la concentración, de iones hidróneo, tiene que ser, la misma, que en el apartado anterior, para tener, el mismo pH. Por lo tanto, acabamos de, descubrir, que esta X, es, esta concentración, de iones hidróneo, y es, este, valor. Por lo tanto, con esta X, y viniendonos, a esta expresión, ya podremos, seguir, con el tema. Entonces, tendríamos, 6, por 10 a la menos 5, sería igual, a la X, que es, 1, 115, por 10 a la menos 3, al cuadrado, X al cuadrado, vuelvo a reiterar, que esto es la X, eh, partido, C sub 0, menos, 1, 1,115, por 10, a la menos 3. Ahí ya tenemos, una ocasión, de primer grado, con una incógnita. Simplemente, otra observación, aritmética. En este caso, podríamos, caer en la tentación, de como hemos hecho, en el apartado anterior, con la ecuación, de segundo grado, de, de, multiplicar esto por esto, aplicando la propiedad distributiva, o sea, multiplicar esto por esto, y esto por esto. Y entonces, tendríamos una ocasión de primer grado, pero con números, digamos, no complejos, pero un poco, eh, digamos, largos, ¿no? Por lo tanto, yo, el consejo que os doy, es que, lo que hagamos es, subir esto aquí, y esto bajarlo aquí, para esta razón. C sub 0, menos 1,115, por 10 a la menos 3, y esto lo bajamos aquí abajo. Y nos daría, 1,115, por 10 a la menos 3, al cuadrado, eh, voy a pasar, hay que dar una leyita aquí, para que no os perdáis, y aquí bajo, 6, por 10 a la menos 5. Por lo tanto, esto es mejor hacerlo así, porque aquí, tenemos todo números, y podemos calcular fácilmente, esta expresión, y después, se nos quedará, la ecuación muy simplificada, para poder calcular, C sub 0, que es lo que nos piden. Bien, el cálculo de todo esto, de 1,115, por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 5, todo esto, todo eso vale, 0,0206, 0,0206, todo este cálculo, por lo tanto, la ecuación se nos queda, C sub 0, menos 1,115, por, 10 a la menos 3, es igual, a 0,0206, y de aquí, C sub 0, será igual a 0,0206, más, 1,115, por 10 a la menos 3, y aquí tenemos una suma, realmente sencilla, en el que este resultado, vale, 0,0217, 0,0217, y que es, esto es, la concentración, que nos piden, la concentración, que tiene que tener, este ácido benzoico, para tener, el mismo pH, que en el apartado A, que era, 295, por lo tanto, el resultado es, la concentración es, 0,0217 molar, porque estábamos planteando, todo el cuadro de equilibrios, con concentraciones, o sea, o sea, centrando, a concentraciones molares, por lo tanto, centrándonos a un litro, que es, es la definición de la calidad, muy bien, pues este sería, el resultado, y con esto, hemos dado, por finalizado, la resolución, de la ejercicio en cuestión, es un ejercicio, muy recurrente, de equilibrios de ácido y base, con unos planteamientos, realmente, lógicos, que son importantes, tenerlos ordenados, para no perder, el hilo, de la resolución del problema, pero una vez, que lo tenemos, claro, es fácil, digamos, continuar, con el trayecto, para poder resolverlos, por lo tanto, hasta aquí, el vídeo de hoy, espero, haber cumplido el objetivo, de ayudaros, en este cometido, de aprobar el examen, de selectividad, y si ha sido así, por lo tanto, darle like, y suscribiros, para no perderos, ninguno de los vídeos, que seguiremos, publicando, durante todo el año, durante todo el tiempo, que tengamos, recordar también, que estoy a vuestra disposición, para cualquier comentario, tanto en los comentarios, del canal de YouTube, como en el perfil, de Facebook, de la química, en la selectividad, que os pongo, el enlace, en el título del vídeo, por lo tanto, hasta un... ver el video,